Centro de Otávaro de Sembo con el segundo gol de Olimpia, la pelota para Silva, vino para Tabaré, le pegó, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! Tabaré, le pegó de aire Remate fantástico Espectacular El tri parece cada vez más cerca Todavía falta Pero la 43 con el clásico adentro Con el invicto Parece en bandeja servida Kevin le pegó Tabaré, le pegó de aire Para colocar el tri